Si Janine Áñez pensó que iba a salir ilesa de sus actos cuando se autoproclamó presidenta durante el golpe de estado en Bolivia en 2019, estaba muy equivocada. Dos años después de ese día en el que abrazó el máximo poder, la Fiscalía Boliviana le recuerda que no saldrá impune. Diez años de cárcel es lo que han solicitado para la ex dictadora. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Para Janine Áñez, el futuro de Gloria, con el que soñó mientras se autoproclamaba presidenta de Bolivia, cada vez está más distante. Con el triunfo arrollador del movimiento al socialismo, en las elecciones presidenciales del 2020, ya la abogada y presentadora de televisión podía pronosticar que el golpe de estado ocurrido en 2019 no quedaría impune. Así lo dejó claro la Fiscalía Boliviana, la cual anunció que pedirá una condena de diez años de privación de libertad a Áñez, por haber asumido de forma autoproclamada la presidencia en 2019. La fiscal anticorrupción Lupe Zavala dijo que la expresidenta del gobierno de facto está acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución boliviana y las leyes en el marco del caso golpe de estado 2. La acusación recae en que Áñez asumió el control del Senado en una sesión sin quórum, contrario a lo establecido en el reglamento de debates, y posteriormente se autoproclamó presidenta del país en otra sesión en la que tampoco hubo acuerdo. Zavala agregó que esta instancia pedirá esa sanción pena máxima que establece la ley. Para los participantes en los trágicos sucesos de 2019, que causaron 38 muertos, las masacres en Sencata y Sacaba, cientos de heridos y detenidos. El pedido de la Fiscalía contra los implicados se sustenta en unos 70 elementos probatorios, entre los que figuran informes, noticias sobre los hechos de noviembre de 2019 y declaraciones de asambleístas, policías y funcionarios militares, explicó la letrada. Zavala dejó claro que los testigos ofrecieron parámetros suficientes para establecer la participación en los crímenes de 2019 de Áñez y de los oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía, entre ellos los excomandantes Williams Calimán y Yuri Calderón. Los familiares de los fallecidos y víctimas de esos días tan tristes de la historia de Bolivia, desde hace meses piden al Ejecutivo que se haga justicia a contra los golpistas. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Ha sido el reclamo de los afectados. Así lo ha expresado el líder obrero Juan Carlos Guarachi durante la marcha por la patria entre Oruro y La Paz, en la que afirmaron que esa caminata es en defensa del presidente Luis Arce y para decirle a la derecha fascista que no permitiremos más desestabilización política, económica o social. Por su parte, Áñez, desde su cuenta en Twitter, ha expresado su desacuerdo con el proceso judicial, afirmando que el objetivo es condenarla a cualquier precio. En entrevista a CNN, Luis Adolfo Guillén, abogado defensor de Áñez, dijo que a un tribunal ordinario no le compete un tema de interpretación constitucional, como es el caso de sucesión presidencial, por lo que hay una carencia de valoración probatoria para sustentar una acusación. Sobre esto, Edwin Quispe, secretario de la Fiscalía, aclaró que la acusación no se sujeta a un procedimiento de privilegio y sí a un procedimiento ordinario, puesto que los casos de golpe 1 y golpe 2 tienen que ver con las acciones atribuidas a Yanine Áñez antes de su autoproclamación de presidenta. De igual forma, Quispe argumentó que con esta acusación concluye la etapa preliminar del proceso de investigación para atender la instancia de juicio oral correspondiente. Ya se presentó el requerimiento legal y ahora se espera que las autoridades asignen día y hora correspondientes para el desarrollo del juicio, conforme lo establece el Código de Procedimiento Penal, agregó el funcionario público. Otra mala noticia para Áñez fue la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de no solicitar medidas cautelares para ella, lo cual corrobora que nunca ha estado en riesgo su vida, al menos no por alguna conducta de su detención preventiva ejecutada por la instancia del gobierno, resaltaron autoridades andinas. Áñez continúa reiterando que todo esto no es más que una persecución política aberrante, en la que según ella hay una sistemática vulneración de los derechos humanos en Bolivia. Situación esta que contradijo el CIDH con su informe ante los pedidos de Áñez y su familia de medidas cautelares a su favor. En cambio, un grupo de expertos de ese mismo organismo concluyó que el periodo de noviembre a diciembre de 2019, en el cual Áñez asumió el gobierno boliviano, hubo acción desproporcionada de la policía y las fuerzas armadas, como fueron los desgarradores sucesos de Sacaba y Sencata, y además, como parte de las acciones iniciales del gobierno interino, se promovieron actos de racismo en contra de los indígenas bolivianos, como la eliminación de la huipala de los espacios oficiales. El informe indicó la promoción del cristianismo evangélico como norma de orientación del Estado y los discursos racistas sirvieron para rechazar la identidad, la cultura y la historia indígenas. Acciones a las cuales deberá responder también la autoproclamada en una sesión sin quórum, a la que no pudieron asistir los diputados de más, la mayoría, al no existir garantías para su vida. Una imagen que no se olvida fue el vejamen contra la alcaldesa Patricia Arce durante aquellos días. Cómplices de Áñez y de los golpistas fueron organismos como la OEA, a la que el embajador argentino en esa instancia, Carlos Raimundi, criticó por incluir en su mesa a un representante de un gobierno que provino de un golpe de Estado. Durante los 11 meses de gloria de Áñez, Bolivia salió del ALBA, de la CELAC y UNASUR. Hubo peligro de la privatización de recursos naturales y ocurrieron grandes giros para llevar a la nación andina a un pasado de colonización, hechos hoy corregidos por la actual presidencia que se encamina a un periodo de justicia y equidad social. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.